Sirenas Ya esto recupera el sentido Y la vergüenza Estoy un poco sin vergüenza hoy, ¿no? Sí, y no es ni viernes No, 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 ok Bueno, yo les cuento de qué se trata Y es más bien del nuevo video musical De Nicki Minaj llamado Ben Así es, imágenes que además de incendiarme a mí Han incendiado también a su archienemiga A ti todo te enciende Bueno, o sea, ya ves, no todo En los últimos como cinco capítulos Está encendido Pero también se ha puesto de muy mal humor La rapera Azilia Banks Que esta mujer, o sea, es como si estuviera muerta Nadie se acuerda de ahí De pronto resucita entre los... Así no, para nada más criticar Por Dios Ella busca promoción a costa de las otras personas Exactamente Siempre criticando Bueno, no demoró en responder a la publicación de Nicki Llamándola Chicken of the Sea El pollo del mar Ok En referencia a una conocida marca That's Toon Enlatado de los Estados Unidos Y bueno, acusándola también De haberse quedado sin idea ¿Por qué? Simplemente porque Azilia es conocida Por utilizar una imagen de sirena en su marca Wow, pero mientras... Pero pues ya, todo eso es como decir ahora Que yo digo que te hayas quedado sin ideas Porque tienes florecitas Sí, te iba a decir esto No te pongas más cosas cuando yo me he visto Que siempre estás checando lo que me voy a poner Para luego invitarme Ok, aquí tengo a Azilia Banks número 2 Pero bueno, mientras esperamos ver En qué termina todo eso Otros que han sido criticados son El Conejo Malo Y para variar Maluma Bueno, el Conejo por haberse pintado las uñas Parece que se le está haciendo esto alto Y Maluma por un nuevo tatuaje Que contiene el mensaje Pies en la tierra Bueno, yo pienso que el tatuaje este Cuando lo vi dije Bueno, a lo mejor está escuchando a los fans Que lo han criticado tanto Porque dicen que perdió el piso Que anda por las nubes Y a lo mejor se puso eso en sus piecitos gorditos Para decir Cada vez que lo vea Aquí, en la tierra Tiene que estar Hablando de los piecitos gorditos Yo le hice zoom a la foto A ver si de verdad estaban gorditos Y no están gorditos Te cuento que estos últimos dos años Hemos estado mintiéndolo al público Los pies de Maluma no parecen en pan Bueno, Maluma estaba muy jovencita Hace dos años A lo mejor le ha seguido creciendo el pie Y ya están más largos ¿Quién sabe? Tal vez Por último, no creo que vamos a lograr Probar la existencia de Sirena Pero algo que sí prueba Que la gente tiene mucho tiempo en sus manos Es esta foto, la verdad, señores Que ustedes recordarán Que la semana pasada Talía la publicó Dando a entender que había cambiado Su color de pelo Por ese tono azul eléctrico Que se veía súper cool, ¿no? Sí, se ve muy bonita Bueno, algo que sus fans creyeron como cierto Hasta que vieron en su historia de IG Su pelo normal Y luego la comenzaron a acusar de mentirosa Señores, la realidad es que Talía Había utilizado una app de su teléfono Para cambiar el color de su pelo Y olvidó aclarar que era una broma Por favor, a ver, Jessy Tú no tienes esa app No, y además Ahora que estabas mencionando eso La gente en realidad no O sea, ¿por qué le importa el color del pelo de Talía? Uy ¿Qué te pasa? Está como loco Está guapísimo ¿Estás bien? ¿Puedo estar bien tú? No, estoy bien, estoy bien Lo que las aplicaciones Hay que tener cuidado con las aplicaciones hoy en día Bueno, hablando de Zillia Banks Y las personas que les encanta criticar Hazle tag a tu amiga La crítico Así es, en los comentarios Lo mismo Y te esperamos aquí mismo ¿Dónde vas a hacer la música? ¿Estás bien, de verdad? ¿Estás bien? Sí, y oye, eso me recuerda a Rosita Que trabaja en ventas Le encanta hablar mal de todo el mundo No, oye, yo conozco a una también Déjame tallarla Jessy Labelle Ay, qué mentiroso Estás hablando mal de todo el mundo, por favor Mentira ¡Suscríbete al canal! Un saludo